Espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, descalzos al aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la dirección del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio, descalzos al aire. Quien les habla, Isaura Fedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Los teléfonos de contacto 0276 343 1662 y 0414 715 33. El tema de hoy, vamos a hablar de la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI. Todos los católicos debemos estar muy bien informados y educados para defender nuestra fe. Vamos el día de hoy a trabajar, a dedicarle nuestro tiempo a esta encíclica para decirle al Señor sí a la vida y no a la cultura de la muerte. Preparemos entonces nuestros corazones con esta pausa musical. La población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vías de desarrollo, siendo grande la tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Se asiste también a un cambio, tanto en el modo de considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad, como en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor. Finalmente, y sobre todo, el hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender ese dominio a su mismo ser global, al cuerpo, a la vida psíquica, a la vida social y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. El nuevo estado de cosas hace plantear nuevas preguntas, considerar las condiciones de la vida actual y dado el significado de las relaciones conyugales, tienen en orden a la armonía entre los esposos y a su mutua fidelidad. Más aún, se pregunta también si dado el que siente sentido de responsabilidad del hombre moderno, no haya llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad, más que a los ritmos biológicos de su organismo, la tarea de regular la natalidad. Estas cuestiones exigen del magisterio y la iglesia una nueva y profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio, doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina. Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina, y al enviarlos a enseñar a toda la gente sus mandamientos, los constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley moral, es decir, no sólo de la ley evangélica, sino también de la natural expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Bien, queridos hermanos, fíjense que desde 1968, unas cuantas décadas atrás, la iglesia ya se ha preocupado por este tema que hoy en día ha pululado en el mundo de tal manera que tristemente muchas naciones han autorizado o han puesto, entre comillas, de manera legal, el aborto. La iglesia tiene una posición y nosotros, los fieles católicos, debemos conocer este material que nos da la iglesia para defender el don de la vida, que es un regalo de Dios. Solamente el Señor sabe cuándo llegamos al mundo y cuándo nos vamos de Él, porque somos peregrinos en esta tierra, con el regalo que nos da de la vida. Nosotros somos sus custodios. Nosotros debemos entonces velar, porque lo que está viviendo gran parte de la humanidad pase, para que por medio de la oración, por medio de muchos rosarios, de muchas coronillas, pidamos al Señor su misericordia por la conversión de todos nosotros los pecadores, y que se den cuenta o nos demos cuenta del pecado que estamos cometiendo cuando están llevando al matadero a tantos inocentes como fue en el tiempo de nuestro Señor. Sigamos meditando al respecto, es un tema serio esta tarde, pero es un tema que debemos manejar con mucha fe, con conocimiento de causa, nosotros los católicos. Vamos a una pausa musical. Bien, y todos los santos del Carmelo fueron pro vida, y son pro vida, porque todos los frailes y las hermanas carmelitas están en sí a la vida y no a la cultura de la muerte. En la palabra, en la carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos 15 al 16, nos dice el Señor, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Vamos a ver una visión global del hombre en esta carta, que es relativamente corta, aunque eso es un poco un abstracto, porque el tiempo en la radio pues no nos da, pero es para que ustedes se motiven a buscarla, la pueden buscar en las páginas del Vaticano en Internet, se documentan, porque todo católico debe defender la vida. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Y puesto que en el tentativo de justificar los métodos artificiales de control de los nacimientos, muchos han apelado a las exigencias del amor conyugal y de una paternidad responsable, conviene precisar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la vida matrimonial, remitiéndonos sobre todo a cuanto ha declarado a este respecto en forma altamente autorizada el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado en su fuente suprema, Dios, que es amor, el padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. El matrimonio no es efecto de la casualidad o producto de la evolución de las fuerzas naturales inconscientes, es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor, para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. En los bautizados, el matrimonio reviste además la dignidad del signo sacramental de la gracia en cuanto representa la unión de Cristo y de la iglesia. Es ante todo un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo, y es también principalmente un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola alma, y juntos alcancen su perfección humana. Es un amor total, esto es, una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo consiguen los esposos y la esposa al día que asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad que a veces puede resultar difícil, pero que siempre es posible, noble y meritoria. El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no solo es con natural del matrimonio, sino también manantial de felicidad profunda y duradera. Es por fin un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas. En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana. En la transmisión, en la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan por tanto libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestado en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñados por la iglesia. Dios ha puesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad, que por sí mismos distancian los nacimientos. La iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Y oigan aquí, esto es muy importante, en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y, sobre todo, el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Aquí está la postura clara de la iglesia del no a la cultura de la muerte. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizás fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contra con la iglesia. A decir verdad, esta no se maravilla de ser a semejanza de su divino fundador signo de contradicción, pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. Al defender la moral conyugal en su integridad, la iglesia sabe que contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. Como les dije anteriormente, es muy importante que nosotros nos documentemos, que nosotros tengamos criterios para poder defender la fe. Nuestro manual básico es la palabra, es la Biblia. Allí encontramos todo el tiempo muchos versículos donde el Señor pondera el don de la vida, pero nosotros no solamente debemos tener la palabra, sino también los documentos de la iglesia, para que cuando nos pregunten al respecto, decir con fe por qué estamos en contra de esta cultura. Bueno, vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. En Proverbios, capítulo 21, tenemos El que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Veamos la tercera parte de la encíclica. La iglesia efectivamente no puede tener otra actitud para con los hombres que la del Redentor. Conoce su debilidad, tiene compasión de las muchedumbres, acoge a los pecadores, pero no puede renunciar a enseñar la ley, que en realidad es la propia de una vida humana, llevada a su verdad originaria y conducida por el Espíritu de Dios. La doctrina de la iglesia en materia de regulación de la natalidad, promulgadora de la ley divina, aparecerá fácilmente a los ojos de muchos, difícil e incluso imposible en la práctica. Y en verdad, que como en todas las grandes y beneficiosas realidades, exige un serio empeño y muchos esfuerzos de orden familiar, individual y social. Queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen incumbencia de responsabilidad en el orden al bien común de la convivencia humana, sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden moral. Decimos a los gobernantes que son los primeros responsables del bien común y que tanto pueden hacer para salvaguardar las costumbres morales, no permitáis que se degrade la moralidad de vuestros pueblos, no aceptéis que se introduzcan legalmente en la célula fundamental que es la familia, prácticas contrarias a la ley natural divina, es otro el camino por el cual los poderes públicos pueden y deben contribuir a la solución del problema demográfico, el de una cuidadosa política familiar y de una sabia educación de los pueblos que respete la ley moral y la libertad de los ciudadanos. Nuestra palabra se dirige ahora a los más directamente implicados, es decir, a los hijos, en particular a los llamados por Dios a servirlo en el matrimonio. La iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias imprescindibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura capaz de corresponder en el amor y en la verdadera libertad al designio de su creador y salvador y de encontrar suave el yugo de Cristo. No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los cónyuges cristianos. Para ellos, como para todos, la puerta es estrecha y angosta la senda que lleva a la vida. La esperanza de esta vida debe iluminar su camino mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo, conscientes de que la forma de este mundo es pasajera. Afronten, pues, los esposos los necesarios esfuerzos apoyados por la fe y por la esperanza, que no engañan porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Invoquen con oración perseverante la ayuda divina. Acudan sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. La iglesia siempre ha velado por todos sus hijos, por todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros somos iglesia. Nosotros debemos defenderla, amarla, porque es la que dejó nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre ti estará la iglesia. Bien, el don de la vida es un don, es un regalo, es la maravilla del vivir. Y sobre todo en estos días de pandemia, la valoramos tanto, 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 cuando escuchamos, cuando vemos tantos que han partido de la familia, amigos, conocidos, porque la pandemia ha sido cruel, ha sido muy dura. Y allí es cuando sentimos en carne propia, cuán frágil es la vida. Y también entonces debemos meditar que no somos quienes para quitarle la vida a nadie. Solamente el Señor nos las da y el Señor nos las quita. Por lo tanto, este programa es dedicado al sí a la vida, no a la muerte, no al aborto, no a la eutanasia, porque solo Dios basta. Vamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Oremos con el Salmo 32. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Vamos a la parte final ya de la encíclica. A los sacerdotes. No menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo. Es una forma de caridad eminente hacia las almas. Pero esto debe ir acompañado siempre de la paciencia y de la bondad de que el mismo Señor dio ejemplo en su trato con los hombres. Venido no para juzgar, sino para salvar. Él fue ciertamente intransigente con el mal, pero lo misericordioso con las personas. Que en medio de sus dificultades encuentren siempre los cónyuges en las palabras y en el corazón del sacerdote el eco de la voz del amor del Redentor. Enseñad a los esposos el camino necesario de la oración. Preparadlos a que acudan con frecuencia y con fe a los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por su debilidad. Y concluye con los obispos. A todos dirigimos una premiante invitación. Trabajad al frente de los sacerdotes, vuestros colaboradores y de vuestros fieles con ardor y sin descanso por la salvaguardia y la santidad del matrimonio, para que sea vivido en toda su plenitud humana y cristiana. Considerad esta misión como una de vuestras responsabilidades más urgentes en el tiempo actual. Esto supone, como sabéis, una acción pastoral coordinada en todos los campos de la actividad humana, económica, cultural y social. En efecto, solo mejorando simultáneamente todos estos sectores, se podrá hacer, no solo tolerable, sino más fácil y feliz, la vida de los padres y de los hijos en el seno de la familia. Más fraterna y pacífica la convivencia en la sociedad humana, respetando fielmente el designio de Dios sobre el mundo. Y el llamado final que hace el Papa. Venerables hermanos, amadísimos hijos y todos vosotros, hombres de buena voluntad. Es grande la obra de educación, de progreso y de amor a la cual nos llamamos, fundamentándose en la doctrina de la iglesia, de la cual el sucesor de Pedro es, con sus hermanos, el episcopado depositario e intérprete. Obra grande de verdad, estamos convencidos de ello, tanto para el mundo como para la iglesia, ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza, y que debe observar con inteligencia y amor. Nos invocamos sobre esta tarea, como sobre todos vosotros, y en particular sobre los esposos, la abundancia de las gracias del Dios de santidad y de misericordia, en prenda de las cuales os otorgamos nuestra bendición apostólica. Separados de mí, no podéis hacer nada. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 15, versículo 5. Estas palabras del Señor que dirige a sus discípulos, dejan claro la necesidad de orar y estar unidos a Dios para alcanzar con éxito todo lo que emprendamos. La oración no es solo algo bueno, es algo absolutamente necesario. El Señor Jesús no solo nos ayuda, sino que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. La tragedia del aborto requiere una respuesta constante, rigurosa de parte de los discípulos de Cristo. Es nuestra esperanza y deseo que oren diariamente para que el aborto sea llevado a un fin absoluto. Oremos al Señor para que esto termine y para que nadie más albergue en su corazón la menor idea de matar, de abortar a una vida que germina en el vientre de una mujer. Los que puedan, cierren los ojos y con todo el amor pidamos al Señor, Dios eterno, te has revelado como el Padre de toda la vida. Te alabamos por el amor de Padre que ofreces a toda la creación, pero en especial a nosotros, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Padre, te suplicamos, protege a todos los que son amenazados por el aborto y sálvalos de ese maligno poder destructor. Te rogamos que les des fuerza y valor a todos los padres que luchan contra la tentación del aborto para que nunca caigan bajo su poder de terror. Bendice a nuestras familias y a nuestro país Venezuela para que podamos acoger con alegría la vida de la cual tú mismo eres fuente y eternidad. Amén. Vamos a una pausa musical. Descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Esperamos que hagan muchos rosarios, que hagamos muchos rosarios por el sí a la vida, para que nuestro país no caiga en la tentación de aprobar una ley semejante. Oremos mucho, pidamosle a la Virgen Santísima, a San José, que estamos en el año de San José, que nos libre de ese mal, que tengamos el don de la conversión y también el don de la vida, que es el regalo que el Señor nos da. Nuestra invitación para la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz, todos los domingos a las 3 en punto de la tarde, en Potrero de las Casas. Esto queda pasando Palmira vía Casa del Padre. Los teléfonos de contacto para los frailes Carmelitas, 0276-516-8167. Y a nuestra comunidad de oración la encuentran en sus páginas de Facebook, en la página denominada Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad. Allí la esperamos con mucho cariño, hay mucha información, están todos los días, está la lección divina con los frailes Carmelitas de Colombia y todo lo que desde el Carmelo, la espiritualidad carmelitana, que nos lleva de la mano de Jesús y María al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Bendecida tarde y Dios mediante. Hasta la próxima semana. Vamos entonces a una pausa. Tenemos más tiempo. Podemos entonces continuar. Perfecto, perfecto. Vamos entonces. Este tema es muy importante que lo manejemos todos. Esta encíclica, fíjense que es del año 1968. Desde hace cuánto se empezó ya a ver en el mundo esta debilidad, este ataque del enemigo, porque es un ataque del enemigo. Cuando siembran las conciencias de tantas personas, el deseo de abortar, de matar, porque matar es asesinar a un niño. Desde el primer momento en que se fecunda, está latiendo el corazón de una vida nueva dentro del vientre materno. Nadie tiene el derecho a decidir sobre la vida sino el Señor. La ciencia, inclusive, tiene el don para dar la vida, no para quitar la vida. Muchos países europeos, tristemente, han caído en esta degeneración donde lo que es el aborto y la eutanasia están a la orden del día. Nosotros tenemos cómo defendernos, solo que desconocemos el material que la iglesia nos da. Tenemos, en principio, la palabra, la palabra de Dios nuestro Señor. Tenemos también los libros que nos ha dado el Concilio Vaticano II y, entre otros, también los santos. Los santos carmelitas, los santos del carmelo, siempre han abogado por el sí, por la vida, dándole al Señor las muestras de ese don regalo que es la vida, que es el día a día. Y, como dijimos en una parte, lo que estamos viviendo en este 2021, esta historia tan singular, nos está tocando a cada uno de una manera tal que hemos vivido muy de cerca la muerte, en nuestros familiares, amigos, conocidos que han partido. Con mayor razón debemos defender entonces la vida porque vemos que pende de un hilito. Así que, les invitamos a que se preparen, a que defendamos con propiedad, porque lo que pasa con muchos de nosotros, los católicos, es que como no leemos, como no conocemos nuestros documentos, no sabemos cómo defendernos. No encontramos las bases, pero debemos pedir al Señor que nos dé, que aumente nuestra fe y que nos dé esa inquietud, la inquietud de leer, la inquietud de buscar estos documentos para apoyar la iglesia católica apostólica a la cual pertenecemos. Bien, vamos, como les dije, a hacer entonces rosarios a la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Señora, para que interceda ante Dios Todopoderoso y nuestros corazones reine el don de la vida, el sí a la vida y el no a la muerte. Muy buenas tardes para todos, bendecida semana y Dios mediante, estaremos comentando otro tema la próxima semana.